Bueno, entonces hoy tenemos nuestra clase de accesibilidad y aquí lo vamos a enfocar, muy importante, hacia la accesibilidad en la planificación. ¿De acuerdo? Espero que se hayan leído las pocas lecturas que había para hoy y precisamente por eso quiero arrancar haciéndoles una pregunta. ¿Qué es la accesibilidad? Así, respondan así como cuando acordamos lo de la movida del taller. ¿Qué es la accesibilidad, muchachos? Ya uno. Si no me responden, dejamos el taller para el miércoles. Eso, toca con, muy bien, algún voluntario. ¿Qué es la accesibilidad? ¿Puedes hablar un poco más duro que no te oigo, Alejandro? Pues la capacidad que tiene una zona para, para llegar allá. Las facilidades que tienen. Bueno, ahí, ahí vemos que, que, que leyeron algo, menos Camila y Alejandro. Pero entonces yo les quiero mostrar esto. A ver si les hago otra pregunta. Y esto lo vi, me pareció interesante para dejar más claro el concepto. ¿Cómo creen que la podríamos ver en un mapa? Por zonas de influencia. ¿Alguien me iba a decir algo? Parece que no. Entonces, bueno, acuérdense que tienen que participar. Imagínense en esto. Aquí tenemos Europa. Y espero que alcancen a ver los cuadritos. Cada cuadrito es, equivale a 250 kilómetros en longitud. Pues, o tiene de lado, 250 kilómetros. Que, para efectos prácticos, son 5 horas de viaje. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la accesibilidad? Si yo mejoro notablemente la tecnología en transporte. Por ejemplo, reduciendo los tiempos de viaje. Entonces, vean cómo me queda el territorio. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿O cómo lo pueden interpretar? Ayúdenme aquí a ver, viendo estos mapas. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Qué nos está diciendo esta figura? Se acercan los puntos. Bien, Diego. Miren, que es como si yo cogiera ese papel, ese mapa en ese papel y lo arrugo. Y lo que estoy haciendo es, acercando, estoy transformando el territorio. Donde, particularmente aquí en el centro de Europa. Aquí en el centro de Europa, en esta parte, es mucho más arrugado. ¿Qué significa esto? Que allí es mucho más fácil moverse. Es decir, que allí el territorio es mucho más accesible. Entonces, esto me pareció muy interesante porque así es como estamos viendo la accesibilidad en este caso. Mejorando la tecnología del transporte y en este caso particular, con la implementación de redes ferroviarias de alta velocidad. Entonces, espero que ya empecemos a ver claro el concepto para poder pasar a nuestra siguiente diapositiva. Donde ahora sí, díganme qué es la accesibilidad. Una persona nomás, porfa. Parece que la radio no está funcionando muy bien. ¿Alguien? Que por favor me ayude a definir entonces qué es la accesibilidad. Ya vimos pistas anteriormente, algunos dieron pistas. ¿Cómo la capacidad de interacción que hay entre una zona y otra mediante algo en lo cual poder transportarse para llegar a ella? Bueno, Arturo, gracias. Ahí me diste unas pistas, pero creo que diste con una palabra importante y es interacción y ya la voy a explicar. Juan Diego nos dice capacidad de poder desplazarse a cierto punto con mayor facilidad. Sí, pero te quedó a medias el concepto. Y entonces ya algunos lo decían en su concepto básico que ilustra lo que acabamos de ver. Camila tienes razón, Diego también. Y esto ya lo habíamos, ya lo habían nombrado. Y entonces estamos viendo una zona que tiene alta accesibilidad. O también podemos decir que la cantidad de oportunidades que se pueden alcanzar de esa cierta localización. Si una zona tiene una alta accesibilidad, puedo alcanzar gran cantidad de oportunidades con relativa facilidad. Y esto está determinado básicamente por dos componentes que viene a lo que hablaba Arturo, que es la interacción. La accesibilidad tiene estos dos componentes que son la distancia y la localización. Que funcionan, cómo interactúan. Como seguramente ustedes ya vieron, existen muchas definiciones de accesibilidad. Pero la accesibilidad depende mucho del objeto del estudio. En este caso, en esta clase particular, la estamos enfocando a la accesibilidad como planificación. ¿Y esto qué implica? Como vimos acá, distancia y localización, las distancias no son iguales. Las localizaciones, perdón, las localizaciones no son iguales. Y esto implica que hay sitios más accesibles que otros, lo que implica desigualdades. Cuando yo ya estoy diciendo que un sitio es más accesible que otros, significa que el otro sitio está en desventaja. Y entonces así es como le podemos dar una vuelta a la accesibilidad para que sea un indicador de equidad, por ejemplo. ¿Y por qué la distancia entonces? Entonces, la distancia, porque la distancia viene implícita en la separación física de los lugares. Y como vimos en los lugares se desarrollan las actividades. Entonces las actividades están separadas por distancias físicas. Y esa distancia expresa la dificultad o fricción o impedancia que hay entre esos dos lugares. Esa impedancia o esa fricción es lo que nosotros llamamos los costos generalizados de transporte, por ejemplo. Entre más alto sea el costo generalizado de transporte es más difícil alcanzar esa localización. Entonces de tal forma que un par o de donde haya menos fricción o menos impedancia puede ser un par mucho más accesible. Y la localización estima la relatividad del espacio con relación a las infraestructuras de transporte. ¿Por qué? Porque la localización de los elementos es relativo. Yo puedo tener una buena localización por lo que me rodea, no por la localización en sí misma. ¿Y por qué con las infraestructuras de transporte? Porque a través de las infraestructuras se hacen los movimientos, se hacen los viajes. Y entonces cada localización tiene un conjunto de atributos que hace que sea atractivo o no. ¿Qué son esos atributos? La población, los niveles de actividad económica, la cantidad de empleo, etc. Si a alguien no le queda claro, porfa, me va diciendo. Y entonces pasando el mapa de Europa a estos esquemas, miremoslo de una forma, espero que les acabe de quedar más claro. Aquí tenemos tres diferentes ciudades. ¿De acuerdo? La ciudad 1, la ciudad 2 y la ciudad 3, donde tenemos dos localizaciones diferentes que son los puntos A y B, verde y rojo respectivamente. Entonces, en la ciudad 1, tenemos una estructura espacial donde las oportunidades están distribuidas uniformemente. Supongan que esos punticos azules están distribuidos uniformemente en mi ciudad 1. Solo con ver mi ciudad 1, yo ya puedo decir que las localizaciones A y B tienen accesibilidades diferentes. Siendo A la ubicación más accesible. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la distancia de recorrido, hagan de cuenta que yo me paro en A o en B y empiezo a hacer un buffer, un circulito de radio que va aumentando. A medida que aumenta esa distancia, la ubicación A tiene un mayor acceso a lugares que la ubicación B. Entonces, piense que yo empiezo a trazar circulitos desde ambos puntos. Y para el mismo tamaño de círculo, yo estoy cogiendo más puntos azules en A que en B. Por eso estoy diciendo que la ubicación en A es más accesible que la ubicación B. ¿De acuerdo? Pasemos al otro extremo. Agrupación de actividades en la periferia, donde tenemos alrededor de la localización B una gran concentración de actividades. Tenemos después como un vacío y hay otras actividades localizadas a la izquierda del punto A, más hacia la periferia. Aunque en este caso particular, la cantidad de oportunidades que se pueden alcanzar desde B se incremente en distancias cortas, más rápido que en A, al final A resulta más accesible. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Ya voy a la ciudad 2, que es como el punto intermedio. Vean mis curvas de accesibilidad, donde estas curvas me están representando la cantidad de oportunidades acumuladas a medida que aumentas a distancia. Vámonos con el punto 1. Es lo que les decía. Yo me paro con la ciudad 1, perdón. Me paro en A y en B, empiezo a trazar un círculo de radio D. Y a medida que aumentas a distancia, voy comiéndome los punticos azules y estos se van acumulando hasta que ya llego a un punto afuera, donde ya se me estabiliza mi curva. ¿De acuerdo? En B me pasa lo contrario, porque en el circulito que voy trazando en B, solo voy a tener oportunidades al lado izquierdo, al lado derecho no hay. ¿Por qué? Por su localización. Veámoslo en la ciudad número 3. Es lo que les decía. Si yo trazo un circulito acá y después otro acá, vean que muy rápidamente, suponiendo que esto sea el mismo radio, hagan un pretending ahí, en A, en B, perdón, que es la curva roja, en distancias muy cortas tengo una alta concentración de oportunidades, en A no tanto. Pero va a llegar un punto en que yo sigo aumentando esa distancia, donde se van a igualar. Entonces, este hueco, esta línea plana acá, es lo que yo veo acá como este vacío de oportunidades, donde no estoy acumulando nuevas. Y vamos a la ciudad B, en la ciudad 2, perdón, donde tenemos una concentración de oportunidades más o menos alrededor del centro de la ciudad. Entonces, vemos que la analogía es la misma. Entonces, en B, en esta línea plana, es donde no hay nadie acá. Después llego a este, más o menos a este punto, donde mis oportunidades se concentran. Y después me voy a otro lado. Piensen que esto es circular, donde de nuevo se aplanan mis oportunidades. Y así, en realidad, este esquema es muy sencillo, porque así es como yo puedo ver mis, como se grafican las curvas de accesibilidad. No sé si quedó claro. ¿Hay alguna duda al respecto? Ok, bien, entonces, si les parece, voy a continuar. Y entonces, acuérdense de nuestra clase de Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Para qué sirve esta vaina de accesibilidad? Y si ustedes tienen buena memoria, cuando tuvimos esta clase, teníamos particularmente nuestro Objetivo 11, que era hacer ciudades y comunidades sostenibles. Y particularmente, el Objetivo 11.2 busca... ¿Alguien va a decir algo? Ok. Mi Objetivo 11 busca proporcionar en mis ciudades o comunidades acceso a sistemas de transporte seguros accesibles, sostenibles para todos, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, vean que aquí es importante, porque este tema puede ser muy importante para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Entonces, la accesibilidad es un tema clave en la planificación urbana. Y aquí les dejo algunas afirmaciones de algunos artículos científicos, para con el fin de que resaltemos, o que quiero resaltar la importancia que se le ha dado en la literatura, y al final quiero cerrar con otra cita, para que discutamos aunque sea 10 minuticos. Denle 30 segundos, porfa, le dan esto. Echen una leída, yo les voy contando, nos está diciendo este señor que el sistema de movilidad tiene un efecto de producir grandes desigualdades entre zonas y personas. Y esas desigualdades dependen, están íntimamente relacionadas con las zonas de producción, las zonas de consumo, las formas de movilidad, los tipos de sociedad, la distribución de las oportunidades y de las personas, y particularmente del sistema de transporte y su relación con todo lo demás. Aquí tengo otros dos, para que acaben de ilustrar mi punto. La accesibilidad debería tener en cuenta el rol, como decía Arturo al principio, de la interacción entre los sistemas territoriales y los sistemas de transporte en la sociedad. Porque esa interacción puede hacerse tan o tan poco eficiente, que puede partir las ciudades y crear unas zonas segregadas, que pueden traer muchos problemas a futuro. Y la última frase, aunque este señor Ban Wee afirma que el objetivo principal de los ministros de transporte, yo creería que de ahí para abajo, debe ser mejorar la accesibilidad. Desafortunadamente, este tema todavía no está tan adoptado, particularmente en la práctica de las instituciones. Está muy documentado en la literatura académica y científica, pero no en las instituciones quienes se encargan de aterrizar todos estos conceptos a la práctica. Y entonces, con todo esto que acabamos de ver, viendo estas afirmaciones, viendo estas definiciones básicas y tratándolas de poner en nuestro contexto de ciudades, vamos a decir que la accesibilidad en un sistema urbano, en un sistema de transporte y usos del suelo, la podemos definir como la medida, el indicador en que el sistema de transporte y el sistema de usos del suelo interactuando, permite a una persona llegar a actividades o destinos por medio de una combinación de modos de transporte. Y aquí ya, además, nosotros teníamos, acuérdense, en nuestra definición básica, distancia y localización. La distancia, los costos nos los da nuestro sistema de transporte, la localización de actividades nos la da nuestro sistema territorial de usos del suelo, pero aquí le agregamos algo también muy importante, que son restricciones temporales, ya vamos a ver qué es, y restricciones del individuo. Ya les voy a contar exactamente qué significa eso. Empezamos con lo que ya venimos trabajando, que es el sistema de transporte. El sistema de transporte básicamente nos da, como ya lo hemos visto, nos da tiempos, costos y esfuerzos, comodidades, por ejemplo, dificultades, además de tiempo y dinero. Acuérdense que esto se puede medir en un costo generalizado de viaje o en una utilidad de un modo de transporte, que en realidad es una desutilidad, porque siempre gastamos dinero y gastamos tiempo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer siempre es, no maximizar nuestra utilidad, sino minimizar nuestra desutilidad, que viene siendo, en términos prácticos, lo mismo. Y esa utilidad o desutilidad, es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda. La oferta es la infraestructura. La oferta es la infraestructura que tiene diferentes características. O sea, los, por ejemplo, los tiempos de viaje van a ser diferentes en metro que en ese ITP zonal. Las tiempos de viaje son diferentes en una autopista que en una calle. O si tengo un peaje urbano, si no tengo un peaje urbano, eso es importante. Va a pesar sobre la accesibilidad. Y la demanda, que va a depender de la localización de la gente, dónde vivimos, a dónde vamos, y también de la distribución de la mercancía. Esta interacción entre los elementos 3 y 4 resulta en la distribución espacial del tráfico, que al final ese tráfico, esa congestión también nos va a definir los tiempos y costos de viaje. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahora? Y esto solamente para recordarles que ese costo de viajar va a tener una influencia directa sobre nuestra accesibilidad, sobre nuestro valor de accesibilidad. Entonces acuérdense que podemos tiempos de viaje con sus diferentes componentes, tiempo en vehículo, tiempo de espera, tiempo de transbordo, tiempo de caminata, etc. Los costos, combustibles, tarifas, parqueaderos, esfuerzos, percepciones de seguridad, comodidad, percepciones, todo eso es importante y se puede meter, aunque una forma más compleja, dentro de mi función de costo organizado de viaje o dentro de mi función de utilidad. Esto es, esto viene de nuestro sistema de transporte. Nuestra distribución de oportunidades en el espacio, la localización. Aquí tenemos localización de qué, localización de oficinas, de colegios, la escala también es importante, es importante tener en cuenta si tengo una gran empresa, la sede central de un banco o solo una sucursal, por ejemplo, es importante. Eso es lo que llamamos aquí el punto uno, la distribución espacial de los sitios atractores, dónde se encuentra la oferta, dónde la gente quiere ir, centros comerciales, ¿sí? El punto dos, dónde se localizan los generadores de esa demanda, que es básicamente nuestras casas, de dónde salimos todos los días, dependiendo del tipo de movilidad, de dónde salimos y hacia dónde vamos. Y tenemos el tercer punto, que es la interacción de nuevo de los dos puntos anteriores, que resulta en una competencia por actividades. ¿Se acuerdan el modelo urbano estándar? Donde diferentes agentes, por ejemplo, el sector servicios con el sector residencial, competían por la localización y alguien estaba dispuesto a pagar más por esa localización que otros. Entonces, esa es una competencia por esas actividades, por lograr copar el lugar de esas actividades y eso obviamente está restringido por unas limitaciones en capacidad, de acuerdo a el tipo de agente que yo esté trabajando. Hospitales, estoy viendo aquí diferentes tipos de accesibilidad, empleo, dependiendo del valor agregado que se le da a esa actividad. Y entonces, desde el punto de vista, desde un tiempo cero, si todos los trabajos y viviendas estuvieran igualmente distribuidos sobre el territorio, en teoría, cada habitante tendría los mismos niveles de accesibilidad. ¿De acuerdo? Si todo está uniformemente distribuido, pero, ¿qué es lo que pasa en todos lados? Si los trabajos se concentran en una zona en particular, la gente que vive cerca de dicho sitio, pues tendrá unos niveles de accesibilidad mayores. Entonces, la distribución espacial de las oportunidades influencia los niveles de accesibilidad a dichas oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución espacial de la demanda por estas oportunidades también influye en la accesibilidad si las oportunidades tienen limitaciones de capacidad. Esto aplica para las empresas, es decir, para los puestos de trabajo, para los colegios, para los hospitales, para el comercio. Y es lo que les decía hace un momento. Estos efectos de competencia son el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda que también a su vez influye en la accesibilidad. Por eso, es muy importante tener en cuenta la competencia en un análisis de accesibilidad como parte de un sistema de usos del suelo. Y aquí hago una publicidad política no pagada. Camila, la idea es que le metamos a tu tesis efectos de competencia para que lo vayas mirando. ¿Vale? Seguimos. Entonces, si no hay preguntas. Ah, bueno, acá les muestro un ejemplito. Este es un mapa de Bogotá de concentración de puestos puestos de trabajo. ¿Qué nos dice este mapa, muchachos? Acuérdense de la distribución de las oportunidades. En este caso, las oportunidades son puestos de trabajo. ¿Qué nos dice este mapa? Alguien que me ayude, por favor. Que las oportunidades se concentran en Chapinero. Sí, digamos que Chapinero y esta, acuérdense que esta es la 30, esta es como la 92. La 100 viene como por acá. Que hay menos en la periferia. Digamos, gracias por la intervención. Pero esto es lo que nos está mostrando en Bogotá en cuanto a puestos de trabajo. Es una distribución desigual de los puestos de empleo en el territorio donde la gran, una gran parte en esta zona de Bogotá concentra una gran cantidad de empleos. Y esto es lo que se conoce, no sé si han oído hablar, el centro expandido de Bogotá. Aquí y un poquito acá, esta es la 26, formamos como esta L donde hay una gran concentración de puestos de empleo. Entonces, si nos fijamos, por las mañanas todo el mundo tiende a ser este tipo de movimientos. ¿De acuerdo? Son movimientos radiales periferia centro para que esta estructura de la localización, en este caso de los puestos de trabajo, está, nos está diciendo que hay un movimiento periferia centro en la mañana, centro periferia en la tarde. Esto tiene implicaciones serias en la movilidad seguramente como ustedes ya suponen. Pero vamos a lo nuevo. Tenemos el componente temporal. ¿Qué significa esa vaina? El componente temporal refleja las limitaciones temporales de nosotros, nuestras restricciones de tiempo y de las oportunidades. imagínense que si pudiéramos salir o trasládense unos dos meses antes, ustedes salen de la universidad a las siete de la noche, llegan a su casa a las ocho de la noche y quieren comer algo pero el supermercado o la tienda ya está cerrada. Esa es una limitación temporal que a pesar de que yo tenga la tienda al lado de mi casa, debajo en el primer piso de mi edificio, no puedo acceder a esa oportunidad porque sus horarios de atención no lo permiten. Extrapolen esto a colegios, hospitales, consultas, etcétera, etcétera. Y entonces por eso les digo, este es el punto uno, la disponibilidad de oportunidades en diferentes momentos del día y tenemos el punto dos que ya tiene que ver con el individuo. Imagínense de nuevo ese tema que yo ya salgo de la universidad a las 7 de la noche pero ya no llego a las 8 sino que llego a las 11 de la noche y resulta que ya no tengo nada abierto. ¿Por qué? Porque mi tiempo disponible me lo estoy gastando en otra cosa y no estoy debido a mis restricciones no puedo acceder a esas otras oportunidades. Si está claro este componente de accesibilidad vayan contestándome ahí por el chat, no pasa nada. Bien, Jeremia Arturo, gracias. Y tenemos el cuarto componente que es el componente personal. Este componente es más difícil de medir porque refleja las necesidades particulares de cada uno de nosotros. La edad, los ingresos, el nivel educativo, la situación de mi casa y también las habilidades y capacidades, si tengo limitaciones físicas, si tengo disponibilidad de usar un modo de transporte o no y su interacción con las oportunidades según los ingresos, el presupuesto de viaje, el nivel educativo. Entonces, por ejemplo, en países desarrollados se estudia mucho la desigualdad en accesibilidad, por ejemplo, por gente que no tiene pase o que no tiene carro o gente mayor que ya no puede conducir o niños pequeños que no pueden conducir. Nosotros tenemos, digamos, un grado más allá de desigualdades y también tenemos las diferencias en acceder a esas oportunidades por mis capacidades propias. Entonces, por poner un ejemplo caricaturesco, yo puedo vivir al lado de Facebook en palo alto, entonces solo cruzo la calle y está Facebook Enterprise o como se llame, pero resulta que yo soy bachiller y no hablo inglés, entonces yo puedo tener una gran oportunidad, una gran concentración de oportunidades de trabajo muy cerca, pero si yo no tengo las capacidades o el nivel educativo, pues tampoco puedo acceder a esas oportunidades. Entonces eso también nos limita la accesibilidad, ¿de acuerdo? Aunque no tiene mucho que ver con el sistema de transporte y el sistema de usos del suelo, sí es importante que ustedes sepan que esto también limita la accesibilidad. ¿Y cómo podemos ver esa interacción entre todos estos cuatro elementos? Entonces tenemos en el centro la accesibilidad de las oportunidades y ya cuando hablo aquí de oportunidades es piensen en general trabajo, estudio, ocio, salud, deporte, recreación, vida social, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas oportunidades las concentramos en este cuadro azul. ¿Qué tenemos? Entonces tenemos nuestros dos y conocidos componentes, el de usos del suelo y el de transporte, donde tenemos la localización y características de la demanda, es decir, localización de hogares, características, género, edad, limitaciones físicas, ingreso, nivel educativo y la localización y características de las oportunidades, empleo, estudio, salud, recreación, etcétera. En el lado derecho tenemos el componente de transporte. Entonces ya lo vimos, viajes de pasajeros, viajes de mercancías, operan bajo diferentes restricciones y eso se mueven o nos movemos por diferentes infraestructuras a diferentes horas del día y eso nos se refleja en unos costos y en unas impedancias de viaje. Entonces, ese componente de usos del suelo le da, le proporciona demanda de viajes a mi sistema de transporte y la interacción entre estos dos, el componente de usos del suelo me dice dónde están las oportunidades, dónde espacialmente y el componente de transporte lo que les acabo de decir, me da esos costos de llegar a esas oportunidades y eso lo puedo medir en un indicador de accesibilidad. Pero vienen los dos temas nuevos. Tenemos el componente temporal que está dividido en las horas de atención de la oferta y el tiempo disponible mío para poder hacer las actividades que yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces, eso también le pega a la accesibilidad y está el componente individual con todas las limitaciones y características de las personas y de los hogares que nos permiten realizar esas actividades. Entonces, el tiempo disponible mío lo interrelaciono con el de las demás oportunidades y eso lo puedo meter en el componente de usos del suelo porque estos horarios de atención de servicios hacen parte del componente de usos del suelo y estos componentes individuales me van a condicionar la forma en como yo me muevo o en como yo viajo para alcanzar esas actividades. Y después tenemos aquí otros feedbacks retroalimentación donde dependiendo de las necesidades oportunidades y restricciones pues tengo condicionantes o incentivos para medir la accesibilidad teniendo en cuanto teniendo en cuenta estos cuatro componentes. Aquí hay más flechitas pero la idea es que les quede claro cómo interactúan estos cuatro componentes en la forma cómo influyen en la accesibilidad. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Así está todo claro? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Y entonces teniendo claro esas componentes de la accesibilidad hay diferentes hay cuatro perspectivas básicas para poder cuantificar mi indicador de accesibilidad. Ya les voy a contar qué es. Entonces tenemos el uno que es la más usada la más conocida que son las medidas de accesibilidad basadas en infraestructura. Y como ustedes seguramente ya lo supondrán analizan el desempeño que yo mido que yo cuantifico o puedo incluso simularlo en un software de transporte como Visum o M o Transcat el nivel de servicio de esa infraestructura y que es ese nivel de servicio pues las velocidades de recorrido en esa infraestructura que me van a reflejar la congestión. Y esto es lo que típicamente se usa en la planificación del transporte. Yo asigno una matriz a un modelo macro de red y veo cómo está cargando la red pero eso me está dando la operación de la red generalmente en la hora pico pero aquí estoy aunque implícitamente los usos del suelo están metidos porque le estoy metiendo una matriz origen destino no lo estoy teniendo en cuenta de una forma muy integrado en este tipo de medidas de accesibilidad. Tenemos medidas basadas en la localización ya me voy es para el otro lado donde ya no me baso en la red y en su desempeño sino en donde están las actividades y entonces aquí parto del otro del otro extremo donde por ejemplo una medida clásica es una medida de accesibilidad por isócrona donde yo a un punto en particular trazo un buffer de 30 minutos de viaje y ese buffer ese polígono que me queda lo inserto en mi espacio de actividades y lo que me quede dentro de esos 30 minutos yo lo cuento y digo esa es mi accesibilidad en 30 minutos de viaje. Esa es la típica medida de accesibilidad por isócronas pero también yo puedo complementar mucho esta medida incorporando restricciones de capacidad para incluir los efectos de competencia que hablaba originalmente y estas medidas basadas en isócronas se utilizan típicamente de una las primeras eran solo transporte estas son solamente planificación urbana lo importante aquí que yo quiero que tengan en cuenta es que nosotros o lo que quiero yo es que veamos todo integrado no de un solo lado no de un solo no desde un solo punto de vista tenemos las medidas basadas en el individuo las medidas basadas en el individuo como su nombre lo dice medimos la accesibilidad a nivel individual que es un poco más complejo y lo que queremos saber acá es como un individuo particular con sus características particulares puede participar en ciertas actividades en momentos específicos aquí lo que estamos midiendo son las limitaciones en la libertad de acción de una persona dependiendo del tipo de actividades que haga el gran inconveniente de esto es la difícil obtención de datos individuales y lo caro que sería tratar de obtener datos individuales que sean representativos a nivel urbano y tenemos por último las medidas basadas en la utilidad que es básicamente estimando funciones de utilidad de las individuos o de un grupo homogéneo de individuos donde analizamos los beneficios en este caso económicos porque al hablar de función de utilidad le estamos dando un valor a cada uno de sus componentes un valor subjetivo a cada uno de sus componentes de la función de utilidad que las personas obtendrían a poder acceder a esas actividades repartidas por el territorio ¿de acuerdo? y aquí les quiero hacer es un resumen Diego déjame terminar esto y ya te respondo les tengo un resumen de las diferentes medidas de accesibilidad de infraestructura localización individual utilidad y algunos componentes y variables que se podrían usar para poder cuantificar esas medidas entonces las medidas en infraestructura no incluyen como ya les dije un componente de usos del suelo no son sensibles a los cambios en la distribución espacial de esas actividades pero sí en los niveles de servicio ¿de acuerdo? y el componente temporal en estos en estos elementos en estas medidas de accesibilidad se trata explícitamente en las medidas basadas en las personas y generalmente no se consideran en las otras perspectivas o se tratan bueno también a veces se tratan solo están implícitamente por ejemplo cuando calculo los niveles de accesibilidad en la hora pico y en la hora no pico para ver las diferencias temporales las medidas basadas en el individuo y en la utilidad generalmente se centran en el componente personal analizando la accesibilidad a nivel individual y las medidas basadas en la ubicación generalmente analizan la accesibilidad a nivel macro pero se centran más en incorporar restricciones espaciales en la oferta generalmente excluidas en los otros enfoques entonces vean que esta gran diferencia de formas de medir la accesibilidad se enlaza directamente con lo que hablamos al principio que es yo defino la accesibilidad de acuerdo al objetivo de lo que yo esté estudiando Diego en la medida 2 basada en la localización únicamente es a partir del tiempo o a partir de la distancia Diego puede ser de las dos cosas yo puedo poner una distancia de viaje por ejemplo dos kilómetros o puedo poner 10 minutos lo que pasa es que ahí tengo que tener en cuenta el modo de transporte porque si yo pongo yo hago un buffer de 10 minutos de tiempo de viaje esos 10 minutos a pie son muy diferentes si yo voy 10 minutos en carro entonces se puede hacer a partir de las dos cosas o incluso se podría hacer a partir de un costo generalizado de transporte pero tengo que definir o dejar claros mis supuestos espero darte respondido y aquí tenemos algunas de esas medidas donde tenemos los componentes la operacionalización si es que esa palabra existe es decir que tan fácil es ponerla en práctica que tan fácil es interpretarla y que tan fácil es su utilización para evaluación de proyectos en el caso como vemos en la tabla impactos económicos o impactos sociales entonces aquí los más y los menos aquí tenemos control measure que son las isócronas medidas de accesibilidad potencial medidas adaptadas de accesibilidad potencial factores en balance medidas personales aquí pueden ver algunos estudios donde tienen cada una tiene sus pros y sus contras entonces yo tengo que escoger muy bien qué quiero hacer qué información dispongo también es muy importante y qué quiero medir entonces por esto yo tengo que tener claro cuál es el tipo de medida de accesibilidad que se adapta a mis necesidades de acuerdo y aquí vamos a ver un ejemplo aquí vamos a ver un ejemplo y nosotros este es un ejemplo que hicimos una publicación una investigación que hicimos nosotros en el grupo donde teníamos queríamos saber cómo cambió la accesibilidad en Bogotá antes de implementar el SIT personal y después del SIT personal entonces teníamos acá antes mi escenario base mi escenario después y queríamos ver la accesibilidad en estas zonas de operación del SONAL como seguramente ustedes ya saben la operación del SONAL está dividida en estas cuencas donde en cada una de estas zonas hay un operador exclusivo contando los quebrados pero vean por ejemplo la oferta bueno antes del 2011 no teníamos información acerca de los buses tradicionales del SITP provisional pero de la encuesta si teníamos los tiempos de viaje no estaba la troncal de la calle 26 ya en 2015 si estaba y estaba implementado como hasta el 70% de las rutas zonales y entonces queríamos ver cómo cambió la accesibilidad en esos dos periodos y entonces ¿qué hicimos? Interactuando haciendo una interacción entre la localización de las personas la localización de los empleos porque aquí quiero contarles que es solamente accesibilidad al trabajo hicimos estas isócronas pero ya son isócronas que tienen por dentro están interactuando localización de personas localización de empleos y tiempos de viaje entonces lo que hicimos acá es todo está a la misma escala en un tiempo menor a 40 minutos de viaje en transporte público yo podía acceder a así voy a hacer un dibujo yo podía acceder más o menos hacia abajo a esta parte de la ciudad que ven que todo está más o menos en azulito con la implementación del SITP vean lo que nos pasó nuestro azulito quedó aquí no tengo un color bueno que se me que me resalte pero más o menos esto y entonces el punto de este de esta investigación fue que debido a la mala implementación del SITP zonal a que hubo zonas en la ciudad que nunca entraron a operar los operadores que se ganaron la 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 cuenca a los retrasos en la implementación a las bajas frecuencias del SITP zonal pues en términos generales la accesibilidad al trabajo empeoró en la ciudad ¿cómo vemos que empeoró? pues porque ya hacia ojo el mapa de la derecha está más rojo que el mapa de la izquierda y esto ¿cómo lo podemos aterrizar en unos gráficos? no sé si alguien me puede decir ¿qué lee de estos gráficos? porfa ayúdeme o digan no entiendo pero ayúdeme a decir algo bueno Laura esta pregunta si quieres la dejamos al final para no desviarnos el tema pero te la tengo anotada para el final ¿vale? la pregunta que tengo ahora aquí es que entienden de estos gráficos de estos cuatro grafiquitos Manuel ya te echaste el agua adelante Manuel ¿qué pasa? ¿no? alguien que me en cuanto a los empleos hubo una dispersión bueno no entendí muy bien lo de Diego pero Manuel tiene razón pero Manuel abrió el micrófono para escribir entonces te voy a cerrar vean acá este uno dos tres cuatro cinco y seis son estratos socioeconómicos entonces arriba tenemos población y abajo tenemos empleo como ya lo dicen las gráficas ¿qué me dice esta gráfica? voy por acá por ejemplo al estrato uno vean que en 60 esto como se leen estas gráficas en 60 minutos de viaje promedio el estrato uno puede alcanzar más o menos el 18 el 19 por ciento mejor dicho la pobla el 18 por ciento de la población en 60 minutos de viaje en 60 minutos de tiempo de viaje está cubierta por el sistema de transporte público vean las diferencias si yo voy al estrato seis en esa hora ya llego al 50 por ciento del estrato seis y casi que de los demás estratos exceptuando el dos lo que veo en 2015 es que esta gráfica se corrieron a la derecha yo no sé si con eso Diego se refería a la dispersión pero al correr estas gráficas a la derecha lo que estoy haciendo es que la gente tenga que viajar más tiempo en el transporte público de pronto lo vemos más claro en empleo que vamos a lo mismo en 60 minutos de viaje la población que vive en estrato uno alcanzaba más o menos el 60 y pico 68 por ciento de los empleos vean acá si yo me corro el 2015 ya bajé al 30 entonces aquí nos está pasando lo mismo la gráfica se está corriendo a la derecha estas curvas son el resultado de esos aumentos en los tiempos de viaje que estoy haciendo como estoy aumentando el tiempo de viaje ya mis isócronas no alcanzan a coger todos mis mis empleos en la ciudad pero acuérdense que siempre acuérdense que esto le falta el componente de competencia de acuerdo hay preguntas a este respecto quedó claro cómo se interpretan estos resultados bien Laura gracias una pregunta profe dime Arturo si estamos diciendo que el tiempo de viaje de la el tiempo de viaje de qué perdón la población en estrato 1 era del del 20% no 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 el tiempo de viaje está en el eje X si por eso o sea el tiempo de viaje a 60 minutos era el 20% de la población del estrato 1 exacto la población el 20% de la población de estrato 1 para llegar a su empleo se demoraba en promedio 60 minutos entonces cómo hacen para en esos mismos 60 minutos cubrir el el 60% 50 60% de los empleos o sea ese pedazo no lo entiendo yo tampoco te entendí la pregunta sabes no o sea si en 60 minutos se puede mover el 20% de la población del estrato 1 no 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 es que se pueda mover el 20% de la población en estrato 1 es que el 20% de las personas que viven en estrato 1 en promedio para llegar a su trabajo se tardaban 60 minutos ¿sí? sí no a ver a ver otra vez de las personas que trabajan y que viven en estrato 1 el 20% de esas personas en promedio para llegar a su empleo se tardaban una hora sí ¿sí? porque esto es acumulativo por eso si yo me voy si yo me voy mira que si yo me voy acá arriba aquí ya tengo el 100% de todos y esto quiere decir que todos no hay nadie que se demore más de 130 minutos en llegar a su trabajo Sí señor ¿sí? ¿sí está claro? Sí, ya entendí Vale Alejandro la distribución de los nuevos empleos claro claro al 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 cambiar esa distribución de empleos también influye en los cambios en las curvas lo que pasa es que entre 2011 y 2015 ustedes saben el territorio cambia muy lentamente no hubo una no hubo un cambio significativo en esa distribución de empleos siguió siendo como sigue siendo que el 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 centro expandido concentra una gran cantidad de empleos no no se ha creado un centro alternativo en esos en esos cuatro años ¿vale? pero sí se tendría que tener en cuenta de acuerdo Profe dime Manuel es que no no tenía activo el el micrófono el computador entonces lo abrí en el iPad dale para poder participar no no entiendo qué es lo que pasa o sea en en el diagrama de los workplaces en el 2011 veo que las líneas son muy muy pues están juntas entre los estratos socioeconómicos sí pero en el en el 2015 hay unos comportamientos unos comportamientos distintos y está un poco más separado eso eso ¿qué significa? que mira voy a otra vez esto es este es el estrato cuatro si no estoy mal sí que el estrato cuatro casi no tuvo cambios o sea y pero veo veamos algo no de resto podríamos decir que el resto de las curvas se corrieron a la derecha ¿eso qué significa? que los tiempos de viaje desde las zonas estratos dos uno dos tres cinco y seis en el sistema integrado de transporte público aumentaron al aumentar esos tiempos de viaje hacen que la accesibilidad sea menor ¿si está claro? sí sí me entiendo me causaba curiosidad como la forma que tuvo el estrato seis pero pues me imagino que habrá que ver ahí y ahí básicamente es porque hay muy poquitos datos ah ok pero ahorita te lo explico mejor ¿vale? bueno gracias vale Jeremy pregunta ¿si me escucha? sí señor sí es que yo lo entiendo muy bien dijiste que el diagrama es acumulativo ¿si? el de población versus tiempo de viaje y el de empleo también entonces porque en algunos puntos la curva cae si el diagrama es acumulativo te refieres acá y acá o sí o arriba también exacto no es que caiga aquí por ejemplo si no es que como la curva está suavizada no hay cambio si no es como la curva es por la figura en Excel ah ok ok vale pero si tienes razón buen punto voy a seguir que ya nos quedan 10 minutos y voy a mostrarles otro ejemplo ¿vale? pero antes de mostrarles otro ejemplo quiero también dejar claro que la escala es muy importante y sobre todo en el común cuando hablamos mucha gente cuando habla por ejemplo de accesibilidad al transporte público muchos piensan en la gente en silla de ruedas por ejemplo o la gente que no puede ver o la gente que no puede oír o que tiene alguna limitación cognitiva por eso la escala es importante entonces se definen estas tres escalas la macro meso y micro donde la macro es la que hemos explicado hasta ahora como el ejemplo que acabamos de ver voy a pasar a la micro donde ya vemos donde ahí si la micro accesibilidad si hablamos de esas accesibilidades individuales por ejemplo a personas con limitaciones físicas y no solamente con limitaciones físicas subirse a un bus con un niño pequeño es súper difícil para una señora por ejemplo o una persona de más de más de no sé 60 70 años también es difícil usar el transporte público y ni hay que hablar de quienes tienen limitaciones entonces eso también es parte de nuestros análisis de accesibilidad también es importante pero aquí nosotros lo vamos a llamar micro accesibilidad y la meso accesibilidad es como la intersección de las dos donde aquí lo interesante de esto es que vamos a ver cómo está la importancia del ambiente construido en favorecer esos flujos esos desplazamientos y conectar mejor esas localizaciones esas actividades entonces por eso vemos aquí que incluye aspectos de conectividad y aquí entra algo que está muy de moda no sé si lo hayan oído que es walkability y bikeability walkability y bikeability la podemos traducir aunque la palabra no existe en caminabilidad y viciabilidad es así no sé cómo traducirla pero caminabilidad de pronto solamente la palabra nos nos haga entender bien y es qué tan idóneo qué tanto incentiva el ambiente urbano para que yo pueda realizar viajes a pie y pueda mejorar mi accesibilidad entre estos dos elementos y aquí incluyo por ejemplo ambientes construidos diseñados para personas con limitaciones físicas ambientes construidos diseñados para niños pequeños y así sucesivamente no sé si está clara las tres escalas que debemos tener en cuenta bueno supongo que sí y ya para ir cerrando entonces acá lo que nos tenemos que preguntar es esto ¿cómo viajan las personas? no solamente la pregunta que siempre me he respondido es ¿cuántas personas viajan y de dónde a dónde? pero yo los invito a que pensemos un poco más allá y a pensar cómo viajan esas personas yo sé que Transmilenio mueve muchas personas muy rápido y eso está bien pero ¿cómo es la experiencia de viaje de esas personas? ¿eso influye en la accesibilidad? ¿cuáles son las características de las personas que viajan? de acuerdo a la última encuesta de movilidad el 86% de los usuarios de nuestro sistema de transporte público viven en estratos 1, 2 y 3 entonces ahí ya nos podemos ir dando una idea de los mayores usuarios del sistema ¿para qué viajan? eso es importante porque podemos guiar la demanda hacia modos más sostenibles en qué entorno o en qué ambiente viajan y esto acuérdense de la meso accesibilidad cómo es el ambiente construido para incentivar la caminata y el uso de la bici en nuestras ciudades que usan ¿qué usan para moverse? y al final de todo esto es por qué usan esas cosas para moverse porque es cómodo porque es barato porque es lo único que tengo porque no tengo otra alternativa y todo eso importa en el objetivo último que es hacer que el sistema de transporte sea accesible y que mejore la calidad de vida de las personas y entonces vamos al caso de estudio ya para cerrar y es Bogotá este fue un paper que ya publicamos hace unos años pero lo que nos preguntamos acá es ofrece las mismas oportunidades aquí vamos a ver accesibilidad al trabajo y al estudio a todos de forma equitativa y este era pues esto ya fue publicado hace 3, 4 años y lo trabajamos durante dos o sea que póngale que esta pregunta surgió hace en el 2015 más o menos donde no era tan claro seguramente algunos ya tenemos idea de que la respuesta es no pero queremos ver no, cómo, por qué, cuándo, qué es lo que pasa y entonces empezamos a ver a sacar unos datos entonces por ejemplo cómo es el reparto modal de acuerdo al motivo de viaje entonces vean aquí estos son todos los motivos de viaje que tiene la encuesta de movilidad y generalmente uno tiende a pensar que la hora pico o que la movilidad del trabajo y el estudio es la más importante del día cuando me refiero a la más importante que de lejos son muchos más viajes por esos motivos que por el resto de motivos y si ustedes se suman estos cuadritos nos va a decir que no que la movilidad digamos no obligada es decir la que no tiene asterisco es un poquito más en cantidad de viajes que el resto de viajes que los viajes obligados entonces aquí nosotros damos la primera el primer punto fue siempre se planifica para la hora pico pero resulta que los viajes que no son en hora pico son tanto más importantes en volumen que los de la hora pico entonces estamos dejando a la mitad de la demanda de movilidad diaria de la ciudad sin estudiar ¿vale? entonces ese es el primer warning bueno aquí están los datos y dependiendo del modo hay unos más importantes que en otro este es el resumen de la tabla anterior pero entonces empezamos a ver qué es lo que pasa en el territorio y entonces empezamos a ver aquí cómo son los estos son zonas por UPZ y municipios cómo son los ingresos promedio por hogar de nuestra región entonces seguramente como ustedes ya lo saben estas zonas todo Chapinero y una parte de Usaquén y este pedacito de Suba y Salitre son las zonas donde viven los hogares de mayores ingresos de Bogotá y vean que el mapa de la derecha es como si yo intercalara no invirtiera los colores y estos son tiempos de viaje en modo tiempos de viaje promedio en modos motorizados donde vemos de nuevo que las zonas de periferia que son las zonas de menores recursos en la ciudad son quienes en promedio en promedio tienen los los tiempos de viaje más altos entonces aquí empezamos a ver una serie de desigualdades hasta ahora a puro ojo y veíamos este mapa de la izquierda que ya se los mostré la localización de los puestos de empleo pero vean la localización de las poblaciones de la población donde vive Bogotá donde viven los bogotanos entonces vemos zonas muy densamente pobladas en Suba Gaitana en Gatibá al norte más al occidente el portal de 80 todo esto que es Patio Bonito Bosa Ciudad Bolívar y Usme entonces vean el contraste de donde vive la inmensa mayoría de la gente con densidades altísimas estas son densidades altísimas muchachos y vean donde se localizan los trabajos entonces la gente de mayores ingresos vive acá donde se localizan los trabajos y tiene menores tiempos de viaje entonces de nuevo empezamos a ponerles números a esas desigualdades me pase una entonces vean algunos datos algunos datos tiempos de viaje medio por grupo aquí cuando hablo grupos ya son hogares de bajo medio y alto ingreso y vean que la población de alto ingreso solo es el 6% de los bogotanos aquí tenemos unos datos en tiempos de viaje y aquí ya tenemos perdón las calculada la accesibilidad como una accesibilidad potencial donde la accesibilidad de cada zona de cada OPC por modo de transporte donde teníamos carro los buses no exclusivos el transmilenio y teníamos un factor de decaimiento y factor de calibración y el costo generalizado del viaje donde en el costo generalizado de viaje teníamos tarifas costos de operación y tiempos de viaje entonces vemos aquí sacamos una accesibilidad per cápita es decir esos valores de accesibilidad los dividimos entre la población de cada zona y vemos de nuevo grandes diferencias grandes desigualdades de nuevo en transporte público un gran accesibilidad en la L donde se concentran los trabajos un poquito menos claro pero también en el centro expandido en transmilenio estos puntos son claves que uno los ve oscuros pero resulta que en estas zonas no vive tanta gente al no vivir tanta gente entonces el indicador puede ser ahí un poco gris porque al vivir poquita gente nos va a dar una accesibilidad per cápita alta pero puede que eso no sea cierto ¿de acuerdo? y el más digamos uniforme es el carro donde en general ahí no hay tantas diferencias pero resulta que si esto lo cruzamos con la propiedad de automóviles por hogar pues todo esto se va a caer porque aquí no hay muchos carros por hogar ¿de acuerdo? me van me van metiendo la cucharada si quieren decir algo pero bueno esto era después pero de una vez se los cuento esto es yo quería con las curvas de Lorenz y con el índice Gini acuérdense el índice Gini es un índice que mide la desigualdad económica donde cero es la distribución perfecta es decir todos tenemos lo mismo y uno es que una sola persona tiene todo esta línea diagonal a 45 grados me nombra la igualdad perfecta esto nos está diciendo que hay una gran desigualdad entre accesibilidad que la desigualdad en transporte público es mayor que la desigualdad en accesibilidad en automóvil pero ya para cerrar que ya si se nos está acabando el tiempo quiero hacerles la última pregunta y es los betas este beta aquí les muestro un ejemplo de las regresiones de cómo estimamos esos betas en este caso por estrato pero yo quiero a ver si ustedes me ayudan a decir qué significa ese beta a qué les suena qué implica ese beta qué significa vean estos valores de acuerdo al estrato qué creen o a qué les suena que sea el beta qué implica no te entiendo Laura lo que quieres decir ahí con tu qué me quieres decir alguien que me diga qué significa ese beta alguien aunque se diga no, no tengo ni idea siga que ya me tengo que ir no, no son impedances por estrato no, no es un factor que incide en el valor del suelo voy a borrar esto y me voy a ir a la siguiente el beta lo que me está diciendo es qué tan rápido decae mi función qué significa entre más veanlo veámoslo acá veámoslo acá si este beta es muy grande qué pasa con este número acá a ver si yo tengo beta por x que es igual a y entre el beta sea más negativo qué pasa con el y se vuelve más que grande o chiquito seguro seguro Arturo si el b piénselo no lo piensen así a la e exponente es que escribir con el ratón es difícil qué pasa con este valor qué pasa con este término si el beta es muy grande correcto Felipe entonces a medida que el beta crece este factor que está en mi caja disminuye lo que hace que a disminuya y correcto como dices al ser esto muy grande al ser el beta muy grande hago que la cantidad de oportunidades que yo puedo alcanzar desde ahí sea más chiquito si entonces cuando el beta es muy grande la accesibilidad es más pequeña y eso significa de alguna forma la elasticidad de el tipo de accesibilidad es decir aquí vemos aquí no lo tengo pero la curva azul sería el beta para las personas de menores ingresos y la curva amarilla para las personas de mayores ingresos porque piensen por ejemplo en el transporte en este caso en el transporte público si yo tengo altos ingresos y el transporte público o la frecuencia baja mucho o le suben a 5000 pesos yo puedo dejar de hacer el viaje en el transporte público pero hay personas que inmediatamente no pueden porque no tienen alternativa son usuarios cautivos del transporte público entonces de ese parámetro de alguna forma me está reflejando las condiciones socioeconómicas en este ejemplo de las zonas donde si vemos los estratos vean que son más bajitos en los estratos más bajos ¿qué significa? que los estratos altos pueden dejar de hacer el viaje en ese modo de transporte y aquí ya por último cerrando tenemos un ejercicio de diferencia la diferencia el ratio entre accesibilidad de población donde si ese indicador es menor que uno significa que hay más población que accesibilidad y por eso vemos zonas con déficit de accesibilidad son las zonas más pobres tanto en carro como en transporte público entonces todas estas zonas donde el indicador es mayor que uno significa que hay déficits de accesibilidad en uno de los dos modos de transporte creo que ya terminamos esto es lo que les acabo de decir diferencias en proporción y para cerrar lo que les les quería dejar esta cita y es en qué estamos con este tema de planificación y accesibilidad y lo que vemos en esta última investigación de esta señora de un paper que acabo de publicar es que casi todos particularmente los académicos hablamos de la importancia de que los planes usen métricas de accesibilidad sin embargo lo que se ha visto es que definitivamente cuando se aterriza la cosa la congestión sigue siendo un problema predominante a solucionar y la y cómo se soluciona pues pensando en mejorar el nivel de servicio que es ampliar la capacidad de la infraestructura particularmente para el transporte particular y creo que ya es hora y ojalá ustedes me copien de empezar ustedes que ya casi van a empezar a trabajar algunos ya trabajan empezar a cambiar este tema entonces no es más por hoy muchas gracias muchachos y nos vemos en la próxima clase